Bueno y seguimos conociendo a los candidatos que van a presentarse a las próximas municipales, los vamos haciendo poco a poco por pueblo y nos han venido a visitar aquí a los estudios los independientes por Villanueva. Están con nosotros tres de los candidatos de la lista que encabeza Maribel Rescalvo. ¿Qué tal Maribel? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, aquí que te hemos invitado para que vengas a hablar de lo tuyo. Daros la gracia en primer lugar. La verdad que bueno, pues para nosotros es una satisfacción estar siempre con vosotros en vuestros micros y con la oportunidad de presentar nuestra candidatura, la verdad. ¿Y cómo se presenta la candidatura? Porque ya he visto que te has traído aquí a dos mozos. Me he traído a alguien que ya conocéis muy mucho, que es nuestro actual concejal de Agricultura, Tomás Carmona. Y bueno, a nuestro número tres que es Diego Delgado y bueno, a una cara nueva entre las muchas que hay en la candidatura. Porque hemos intentado innovar, más que innovar, coger ideas nuevas, coger, de eso se va a tratar nuestro programa, coger ideas nuevas, coger caras nuevas, gente fresca que tenga ilusión por la política. Y bueno, pues la verdad que te voy a decir yo que hemos hecho un equipazo. Un equipazo, ¿no? Partiendo por tu número dos que es Tomás, Tomás Martínez Carmona. ¿Qué tal Tomás? Muy buenas tardes. Pues, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado, como siempre, de estar aquí en esta emisora con vosotros. Ya, ya, ya. Encantado, pero ahí, apoyando a tu candidata que, según me he dicho, tu candidata eres lo mejor que lleva en la lista. Bueno. O sea, ¿cómo dicen? Mejorando lo presente, ¿no? Bueno, lo que le pasa a mi candidata es que después de ocho años se ha creado ya un vínculo y una amistad muy buena y me quiere mucho. Y el número tres, Diego Delgado. Muy buenas. Buenas tardes. ¿De dónde has sacado a este candidato? Pues de Villanueva. ¿De dónde te la has encontrado? No, es que este hombre no es de Villanueva. Bueno, 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 vamos. Vamos por partes. Vive, digo, a ver si te va a pasar como los de Vox. No, no, no. Ni mucho menos. Aunque es de Villacarrillo, natal de Villacarrillo, pero es un villanoviense de pro. Él lleva muchísimos años viviendo allí. Su mujer es médico de familia en distintos centros de salud, también en Villanueva y demás. Y, bueno, Diego es un súper conocido de Villanueva y para nosotros, cuando nos dijo que sí, una alegría, la verdad. Porque desde nuestra perspectiva, una persona sensata, con ideas, que tiene ganas y, bueno, era una opción muy, 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 que decirte, que ni la pensamos cuando salió su nombre. Cuando empezamos a hacer listas y a decir algunos nombres, pues podemos por aquí o por allí. Diego fue de los primeros en salir, sí. Es una persona muy vinculada y muy conocida en Villanueva. Diego, yo somos amigos en Facebook y por tus comentarios en Facebook, donde menos te catalogaba ideológicamente, era en una lista independiente. Si tú recuerdas, de hace mucho tiempo, tú has sido testigo de alguna ocasión de mi cercanía al Grupo Independiente de Villanueva. Recuerdas los años, principios de 2000, donde algunas cosas en común hemos visto. O sea que, ¿te une al Grupo Independiente? Me une al Grupo Independiente ciertas personas desde hace mucho tiempo y me une temas de criterios, de pensamiento, de forma de pensar, de organización, de hace mucho tiempo. Y, por supuesto, bueno, la decisión la tomo porque sigo a más nivel de hace mucho tiempo, que sea en la distancia, y me parece una persona bastante preparada, de la cual yo puedo aprender mucho. Puedes aprender de ella, ¿no? Sí. Pero, ¿y por qué no te enganchaste en la lista hace ya tiempo cuando tenías ese vínculo con los independientes? Cada cosa tiene su momento. Ahora ha llegado, ¿no? Ha llegado ahora. Los motivos, los motivos por los cuales te quieren meter en la política. Ahora tengo algo más de tiempo, tengo la vida un poco más organizada, y le puedo dedicar más tiempo a lo que ahora requiere el nuevo reto que tengo. Ajá. Vale. ¿Y qué vas a cambiar tú en Villanueva? Todavía no lo sé. Bueno, espera. Todavía no lo sé. Maribel, ¿le vas a dejar cambiar algo o qué? Hombre, por supuesto. La gente, la verdad, que hablando de la candidatura en general, aunque el resto no esté aquí, lo primero es darle las gracias a todas las personas que nos han dicho sí en esta lista. Es gente que viene con mucha fuerza, la verdad. Tomás y yo lo hablábamos en privado los otros días y decíamos, vienen achuchándonos, Tomás, nosotros llevamos más tiempo en política y a lo mejor te desgastas, te cansas. O sea, la palabra no es cansar, porque nosotros cansados no estamos. Pero bueno, te desgastas, y más habiendo estado en la oposición, ahora gobernando y demás, y decíamos, esta gente viene achuchando y viene con fuerza y tenemos que estar a su nivel. Y la verdad es que hemos creado de verdad un equipo excepcional, o sea, con ideas nuevas. Tenemos, bueno, para nosotros en esta legislatura la concejalía estrella, por llamarlo de alguna manera, o la que hemos remado codo con codo Tomás y yo, ha sido el tema de la agricultura, porque en Villanueva nunca se le había dado la posición que tenía, siendo un pueblo que vive de eso. Se ha creado esa oficina de agricultura, por fin, se han dotado de infraestructuras, de personal y demás, y este año venimos rimando con otras concejalías que le tenemos que dar el mismo empuje y la misma fuerza, y hay gente muy preparada en ese aspecto. Tomás entró en la anterior legislatura cuando le dices un cambio bastante, un lavado de cara bastante grande a la lista, y me da la sensación que Diego Delgado viene de la vieja guardia de Juan Luis y Pedro. ¿Para quién le ha preguntado? Yo la suelto ahí, ya que cada uno, el que le diga que se arrasque. Bueno, es evidente que yo tengo una buena relación. Tengo, digo, tenía y tengo con Pedro, y por supuesto también con Juan Luis, y sí, tú lo has dicho bien, la época que yo me refería anteriormente, de cierto vínculo con Independiente, aquella época, en la que, bueno, viví de cerca algunas cosas, pero un poco por fuera. Ajá. No, no te metías de lleno, no opinabas, no tenías voz en aquella, en aquella junta de Independientes. No, no, no opinaba, no tenía voz. Ajá. No. Bueno, y oye, ¿cómo está Villanueva ahora mismo? Porque seis partidos políticos que quieran aspirar a la alcaldía en un pueblo como Villanueva del Cispo, yo me parece muchos, no lo sé. ¿Eso es bueno, eso es malo? No sé, yo la verdad que la lectura que hacemos un poco desde el Grupo Independiente, pues bueno, por ejemplo, hablando de candidaturas como la de vos o la de Alide, que son las nuevas que se añaden, viendo la lista y viendo que la mayoría de la gente que la compone, sobre todo en vos, hay gente de fuera, pues la verdad que no lo entendemos mucho, pero que bueno, que cuando se vienen a Villanueva es porque hay espacio político para todos. Si sigo un poco el humor que hemos tenido en el grupo esta semana, hemos dicho que vamos a tener que pedir votantes a Inatora y a Villacarrillo. A mí sí, si me lo permitía, a mí sí. ¿Puedo ver el grupo de WhatsApp? ¿Cómo se llama el grupo? Grupo Independiente. Grupo Independiente, ¿no? Sí, sí. A mí siempre me parecerá bueno que haya muchas candidaturas. Siempre he dicho que el problema no es la política, es la gente que entra en política. Y cuanto mejor gente entre, más honrada sea, con más ideas venga, muchísimo mejor. La política es una actividad muy decente. El problema, el mal nombre que tiene la política hasta ahora es eso, que se ha metido por gente que no debería estar ahí. Pero yo siempre lo digo, cuando a alguien no le gusta una lista de las que concurren a los diferentes procesos electorales, siempre digo lo mismo. Digo, tú eres una buena persona, estás preparado, eres honrado, pero eres muy cómodo porque no entras tú. El hueco que tú ocupas no lo va a ocupar una persona menos preparada o menos que vaya con otros propósitos. Quizás... Eso siempre va a ser bueno, yo sé, siempre. Venga de donde venga. Y lo suelto aquí encima de la mesa. Quizás en Villanueva y Arzobispo se han apuntado dos candidaturas nuevas más a la derecha, porque están las dos a la derecha, tanto la de Pilar como la de Vox, Alide, que creo que se llama, ¿no? Alide como Vox vienen de la derecha por los resultados que ha habido en las últimas elecciones, en tanto de Andaluza, porque recordemos que el 20% de los votos de Villanueva y del Arzobispo en las pasadas elecciones del otro día se las llevó Vox. Ojo, un 20% es mucha tela, ¿eh? Mucha. Al socaire de ese voto. Puede ser, yo creo que sí. Yo creo que al ver que la derecha se ha fraccionado y viendo el tema conforme están, tanto a nivel regional como tú dices, también estuvo a punto de salir la candidatura de Ciudadanos. O sea, no sé los motivos ni nada, pero bueno, si no hubiéramos sido siete partidos políticos en Villanueva, pues bueno, quizá que esa sea una de las razones que al ver que el voto de derecha ha aumentado bastante en Villanueva, pues tengan la idea de que pueden ganar por ahí al electorado. ¿Un cuatripartito? No. ¿Un quinto partito? Esto va a ser. Oye, ¿ya puestos? Mira, ¿sabes que siempre, yo siempre he dicho que en Villanueva somos innovadores y casi muchas veces un calco de lo que pasa en la realidad de España? ¿Alguna vez lo hemos hablado en estos micrófonos? Fui muy innovadora en el tema del tripartito cuando se hizo, que sucedía en el resto de España, y ahora, si te fijas a nivel nacional, ¿cuántos partidos ha habido? Más que nunca. Ya, 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 pero tripartitos de cada uno de su padre y su madre no había, ¿eh? No, no, ya, ya, pero bueno, éramos, pues en Villanueva pasa lo mismo, o sea, ha crecido la demanda o la oferta, perdón, electoral y en Villanueva, pues ha crecido la oferta electoral. Yo digo lo mismo que Tomás, todo lo que sea pluralidad es bueno. La gente de los pueblos es totalmente distinta a la política local, a lo que es la política regional o la política nacional. Ahí se fijan en las caras, se fijan en los equipos, se fijan en la gente que tienen cerca, en lo que se ha hecho, en lo que no se ha hecho, siempre el estar gobernando hay que ser consecuente y saber que desgasta, no es lo mismo que la persona que está fresca en la oposición, pero bueno, nosotros somos personas que, tenemos que decirlo todo el equipo, somos personas que no necesitamos esto para vivir, que lo hacemos porque nos importa nuestro pueblo, todos, de arriba abajo de la lista, todas las personas tenemos nuestro oficio, tenemos nuestra profesión y lo hacemos de verdad porque nos gusta, porque nos gusta, a mí me gusta mucho la política, me gusta la política local, muchas veces hemos hablado of the record y sabes que muchos partidos me han ofrecido ir dentro de sus candidaturas y demás. ¿Ah, sí? ¿Cuántos? Yo todo el elenco, ¿puedes decir? Todo el marco, todo el marco parlamentario. Te lo puedo asegurar. Y bueno, pues no, a mí me interesa, mi única ambición es la política local y mi pueblo, Villanueva del Arzobispo, la verdad, es lo único que no me interesa a mí, nos interesa a todo el equipo. Tomás, aunque después me respondan los otros dos, pero estaba para ti, que tú has conocido de cerca el bochinche, todo el mundo sabe que el tripartito en Villanueva del Arzobispo ha llegado a final de legislatura por los pelos. No me digas que no, que es así. ¿Sí o no? Esta no la pregunta, esta es mi afirmación, que yo quiero que tú me... Es una afirmación, ¿qué haces? Bueno, probablemente la mejor etapa de... A lo mejor está feo que yo le diga, ¿no? Pero la mejor etapa del tripartito la encabezó Maribel. En los 18 primeros meses fue cuando más fuerte estuvo el tripartito, es mi opinión personal. Vale, que la pregunta es, ¿quién fue el pegamento? ¿Quién ha sido el pegamento hasta final de legislatura? Porque claro, ahí estaba el Partido Popular con Isabel Nogueras, estaba Jorge, bueno, todo el mundo sabemos que Jorge y sus impulsos de Jorge, y luego estaba Maribel, que no sé si de los tres era la que más sujetaba la cosa o qué. Yo estoy convencido que si este tripartito, si no hubiese sido por Maribel Rescalvo, no hubiera durado. ¿Seguro? Maribel tiene esa... una forma de ser, que escucha, que atiende, que cede, que dialoga, que es capaz de llegar a acuerdos. Maribel, en mi opinión, ha sido quizás... Pero a Maribel hay que conocerla, quiero decir, que a Maribel te suelta unas muy buenas palabricas, pero después cuando te vas dices, pero si se ha cagado en mis muelas. Es política. Pero si se ha cagado en mis muelas. Eso es un arte. Eso es un arte, claro. Es un arte totalmente. Digo, ¿qué iba a decir? No, iba a incidir en lo que estaba diciendo Tomás, que yo, visto desde fuera, para mí quien ha sido el pegamento, claramente ha sido Isabel. Yo esto lo he visto desde fuera totalmente. Isabel. Perdón, Isabel. Uy, uy. No pasa nada. Uy, me he equivocado y no pasa nada. Se ve claramente que ha sido Maribel por la forma de ser que tiene. Y además te digo una cosa, es uno de los motivos por los que yo he entrado en esto. Por ella. Pero por la forma de ser que tiene Maribel. Porque creo que una persona que es capaz de aglutinar ideas, trabajar en equipo y mover conciencias de personas, que hace que las cosas al final salgan, porque los problemas están siempre y de esa forma es más fácil que se puedan conseguir solucionarlo. Yo, a principio, cuando la sesión de investidura, aquella famosa, que resulta que, bueno, que la gente fue con el morbo de a ver qué es lo que pasaba por allí, ¿no? Sobre todo a ver las caras de cada uno, en fin, de cada cual. Cuando salimos de aquella sesión de investidura, decía la gente, ¿cuántas apuestas tú de qué van a durar, no? O sea, se hacían apuestas. No, no, en serio, de verdad que se hacían apuestas. Yo, ¿por qué no he llevado a dinero en el servo? Si no, ¿qué meto? Si no, meto. Y se hacían apuestas y la mayoría no daban más de seis meses que durara. Luego, al final, empezó muy bien, porque empezó muy bien, porque de cara a la galería, pues, parecía que había cordialidad, que había ideas que se debatían y que se había, en fin. Pero, claro, cuando llegaron el tema de las obras del centro del pueblo, ahí... Uy, has puesto una cara, Maribel. Es que ahí se inició, no vamos a ser falsos, la gente tiene que saber la verdad. Y, bueno, pues, cuando yo no es, por lo que ha dicho a mis compañeros, se lo agradezco la forma que tienen de verme y demás, pero a mí me gusta mucho el diálogo y he cedido en muchas ocasiones. Siempre no tienes tú que llevar la razón y siempre no tienes por qué llevártelo todo a tu parcela. Y hemos cedido en muchas ocasiones. Entonces, unas veces te has ido frustra a tu casa y has dicho, ¿por qué tengo que ser yo siempre la que ceda? Pero, bueno, al final se iban consiguiendo cosas. Y, como tú bien dices, a partir de esas obras, pues, se rompió mucha, mucha, no, todo el diálogo. Se rompió todo el diálogo y, a partir de que se rompe el diálogo y no tienes acceso a poder debatir o decir o enfadarte, porque nos hemos enfadado y no pasa nada, y luego te vas a tu casa y vuelves y no pasa absolutamente nada. Y ves que ese diálogo se rompe y que las cosas se hacen por narices, pues, ahí es donde empiezan los choques y es donde empiezan a dinamitarse todo. Y, bueno, nosotros como compañeros lo tuvimos muy claro, unir codo con codo, sacar hacia adelante nuestras concejalías. Vosotros como independientes, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros... Pero, ¿cómo quedó aquello derroto? No, no, no se trata de que se rompa más o menos, se trata de que cuando tú tienes que tocar a la puerta de la máxima persona que en ese momento está gobernando porque hay que tomar decisiones o porque depende de una firma o porque depende de muchas cosas y ves que te acusan, porque a mí me acusaron de que la manifestación que se hizo en ese momento la había convocado yo, cosa que es algo surrealista, perdona, ¿cómo voy a hacer yo eso si estoy gobernando contigo? Pero, ¿de verdad no removiste nada por ahí? No, no, te lo puedo asegurar, de verdad. ¿No fuiste encendiendo ayer a la gente? No, 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 de verdad que no. O sea, yo lo mismo... Porque yo te recuerdo una entrevista contigo que en ese momento dijiste, no, no, yo estoy del lado de mis comerciantes porque tú eras la concejala de comercio. Claro, yo por supuesto he atendido siempre a mis comerciantes. A mí me pidieron una reunión de urgencia por lo que estaba pasando y yo los atendí. Cuando ellos dijeron que iban a tomar sus propias medidas y demás, le dije, mira, yo aquí no puedo entrar porque soy parte del equipo de gobierno. Porque Jorge se sintió traicionado en aquel momento. Bueno, pues eso es cuestión de sentirse. A lo mejor lo que no supo encajar es que la gente le haga una crítica negativa. Cuando te metes en política hay críticas negativas y positivas. Y si la gente está descontenta, atiéndelos de otra forma. ¿A partir de ahí ya no hubo forma de arreglar aquello? Bueno, a partir de ahí sí, se ha seguido hablando, se ha seguido tendiendo manos, tendiendo ayudando. Pero bueno, cuando tú ves que es difícil el diálogo con una persona, o vuelvo a decir que por imposición hay que hacer las cosas, pues la verdad que no. Y bueno, cuando entró Isabel retomó un poco esa nueva apertura al diálogo, al César Loquez del César. Su compañero Pepe es una persona excepcional en ese sentido y alude también al diálogo y a la ayuda y demás. Y bueno, pues se volvieron a retomar todas las cosas. Pero hubo un vacío de meses donde nosotros dijimos vamos a unir codo con codo como compañeros y centrarnos en nuestras concejalías. No podemos hacer otra cosa, José Ángel. Yo a Villanueva no la iba a poner en una tesitura negativa o en una moción de censura o en un resquebrejamiento del tripartito en el 2017, cuando quedaba un año prácticamente, o menos, un año para las elecciones, porque Villanueva no se merece salir otra vez con una mala noticia en la prensa. Entonces hicimos un poco de tripas corazón. Nosotros como compañeros nos sentamos, sentamos a nuestro grupo. Habéis gobernado de tripas corazón. Sí, sí, sí. Había momentos, no hay que negarlo, había momentos muy duros. O sea, lo habéis pasado mal, lo habéis pasado mal, ¿no? Yo no voy a decir que solo nosotros, imagino que el resto de partidos dirán exactamente lo mismo. Pero bueno, que nosotros tuvimos que tomar la decisión. Pero es que ahora la gente dirá, claro, o habéis estado comiendo ese discurso cuatro años y ahora que llegan las elecciones, venga, ya tiramos por la calle del medio y venga a despotricar del día. No, no, yo no estoy hablando mal de nadie, estoy contando la situación como se... Estás hablando de que había un trepartito y que allí no aguantabais uno con el otro. Te vuelvo a decir que ante situaciones malas y de tensión hemos tenido reuniones duras y tensas y se han llegado al final acuerdos. O sea, que aún dentro de la situación negativa o ese cerramiento de puertas por parte del grupo que estaba gobernando, dijimos, bueno, pues la única que nos queda es juntarnos las dos codo con codo, cuáles son nuestras concejalías, llevarla lo mejor posible y para de contar. O sea, no hicimos otra cosa. Diego, suponte que te dicen, ya han pasado las elecciones, hay que formar el gobierno y te dicen, Diego, lo siento mucho, pero para que esto sea gobernable tienes que sentarte ahí a dialogar con Jorge Martínez Romero, por ejemplo. A mí me lo preguntan. A ti, sí, sí, sí. Habría que sentarse ahí a dialogar, por supuesto. Sin problema, ¿no? A dialogar, por supuesto. No, digo a gobernar. A gobernar, eso ya no lo sé. No, directamente no. O sea, no vamos a ser mentirosos ni vamos a ser... La decisión de tomar la rienda otra vez de la candidatura y de formar equipo y demás es algo que tenemos muy claro. Sí, pero suponte que los números no dan para lo que dan. No, nos vamos a la oposición y no pasa nada. A la oposición y hoy viernes la lista va a votar. No pasa nada, sí, sí, no pasa nada. Y si tenemos que apoyar al grupo más votado de forma puntual o llegar a acuerdos puntuales no nos vamos a negar, sea con quien sea. En ese sentido. Pero si la lista más votada puede ser cualquiera de las otras cinco, nos vamos a la oposición y no pasa absolutamente nada. Bueno, en el tripartito cada uno ha tenido su tiempo de ser alcalde o alcaldesa. Isabel, con Isabel Villanueva ha ganado en la tauromaquia, por poner algún tópico. Con Jorge ha ganado en la forja, por poner otro tópico. Con Maribel, ¿en qué ha ganado? Bueno, nosotros en el compromiso que llevábamos en nuestra campaña, yo me he traído el anterior programa que llevábamos en la candidatura, teníamos claro que aquello que prometimos en el programa electoral había que hacerlo. Y por supuesto, volcarnos total y absolutamente con la concejalía de Tomás, que ha sido Agricultura y Medio Ambiente. Villanueva vive de la agricultura, jamás, jamás había habido un concejal de agricultura, ni siquiera anteriormente con nuestro equipo. Las cosas hay que decirlas y no pasa nada. Que se ciñera lo que es la base de nuestra economía y Tomás lo ha hecho fenomenalmente durante estos cuatro años. ¿Y según tú, en qué ha ganado Villanueva con Maribel? En el comercio, como era la responsable de comercio. Yo lo tenía aquí preparado, seguramente va a decir... No, no. Hubiéramos podido hacer muchas más cosas, que se han hecho cosas, tú lo sabes. Bueno, lo vuelvo a repetir, nos hemos ceñido a nuestros programas y hemos ido haciendo lo que nosotros dijimos. O sea, ni más ni menos nuestras concejalías. O sea, también hay que decir que hemos hecho mucho de puertas para adentro. José Ángel, lo que no se ve, siempre se ve lo de fuera. Y muchas veces es muy importante tener la casa ordenada, tener la casa bien organizada para que todo lo que sale en la calle se vea. Y eso se consiguió desde el minuto uno, desde que empezamos a gobernar se consiguió y ahí está el Ayuntamiento de Villanueva. O sea, que no podemos decir que no se haya hecho una buena gestión desde el minuto uno. ¿Y Fajardo qué? Bueno. ¿Uno más? Ha visto que las preguntas son cortas y directas. ¿Y Fajardo qué? Fajardo pues nada, no pudo gobernar, se fue a su diputación, ha hecho la oposición que más o menos ha podido. Se fue a su diputación. A ver, es lo que tiene pertenecer a los grandes grupos estos a nivel nacional, que pierden las elecciones y siempre hay cargos por ahí de confianza y demás. Pero en fin, que yo lo veo, nosotros como grupo independiente eso no lo entendemos, no lo vamos a entender desde ningún punto de vista. Por eso no hemos... ¿Y qué no entendéis? Pues que cuando, que se utilice la política como un medio de vida, como... A la política se viene a desarrollar la idea, a desarrollar lo que tienes que hacer y a tu trabajo, a otra cosa. Por lo menos en política local. Entonces no entendemos y creo que es uno de los temas por los que las diputaciones están mal vistas, ¿no? Es que eso se ha convertido de alguna manera en un nido de un aparcamiento de políticos que no están gobernando. Y claro, eso está muy bien si te lo pagas con tu dinero. Pero si lo pagas con el dinero del contribuyente ya, yo ya no lo veo tan bien. O sea, ¿has venido a decir que está haciendo oposición con...? Bueno, Gabriel Fajardo es una persona que ha estado cobrando en la oposición. Nosotros no cobrábamos ni un duro en la oposición. Le pagaba la asistencia plena. Estaba trabajando como asesor, ¿no? Bueno, vale, ya está. Sí, está. Porque es un trabajo muy... Es un trabajo muy digno, pero como grupo independiente, y por eso somos independientes, y lo hemos dicho estando gobernando, estando en la oposición y en todos sitios, no entendemos que porque alguien pierda las elecciones, que me parece ilícito que los partidos arrupen a... ¿Qué lo han hecho los dos, eh? Los partidos, los dos, los partidos nacionales, da igual el... Lo han hecho los dos. Los dos partidos nacionales han cogido a sus candidatos perdedores, se los han llevado, los han metido en diputación y ya está. O sea, algo que habrá que corregir. Que, vamos, a mí Gabriel Fajardo me parece una buena persona, me parece... Le tengo el mayor de los respetos. Yo, como oposición en temas de agricultura, me lo han apoyado casi todos. Me he encontrado muy cómodo con ellos como oposición, pero hay cosas que no puedo compartir, no me puedo callar. Porque yo quiero que mi tierra avance y que seamos cada vez mejores y que el potencial que tenemos lo podamos desarrollar. Entonces, en los puestos de trabajo, pues se tienen que meter los mejores. Así de claro. Y yo creo que ha llegado la hora de hablar claro y decir las cosas como son, ¿no? ¿Y tú no crees que allí hayan metido al mejor, o qué? Bueno... Si pierde unas elecciones y es terminar unas elecciones, da igual del signo que sea, volvemos a los signos, automáticamente tiene un cargo en determinados sitios... No, no, ¿por qué hay que dar ese tipo de cargos? Nosotros lo criticamos. Yo no lo veo ni bien ni mal. Yo lo veo... Yo es que no puedo verlo ni bien ni mal. Como vosotros comprenderéis. Ya, ya. Pero bueno, nosotros lo vemos de esa manera. Es decir, está bien, está en la oposición. Si verdaderamente tiene algún cargo político anterior o lo que sea, o vuelve a recuperarlo, pues sin problema. Pero esa creación de puestos y de asesoramientos y de historias que se crean... No, no lo veo. No lo vemos bien. Diego... Lo tenemos que decir. No, yo... Yo... Espérate, antes de que respondas. Te vi que zarzaste en un rifirrafe en Facebook con Fajardo, ¿verdad? Pues no sé. Hace mucho tiempo, ¿no? No, no, hace mucho. O sea, tres o cuatro meses. Pues quizá más. Pero sí. Ahora mismo no sé de qué era. De algunos... Algunos has tenido con él, ¿verdad? Sí, bueno, algunos sí. Bueno, sí, que iba a decir. Ah, vale, pero ¿qué me ibas a preguntar? Por Fajardo. ¿Y sobre qué en concreto? No, ¿qué ibas a decir tú? ¿Qué te has lanzado? Hablando de lo que estábamos comentando, o sea, yo puedo entender que con el sistema que hay, una persona que pierda las elecciones, sea del partido que sea, un partido lo pueda aprovechar siempre y cuando cumpla un perfil, su currículum, sus condiciones sean para ese puesto en concreto, pero no por obligación. Entonces, ¿le penalizará esto que vosotros estáis diciendo? Bueno, eso ya lo tendrá que decidir su partido. Nosotros lo decimos, porque es como lo vemos. Y, bueno, en los plenos se lo hemos dicho directamente a él, o sea, que no es algo nuevo que vaya a escuchar cuando escuche la entrevista. Lo hemos dicho muchas veces, de hecho, yo muchas veces en los plenos lo he dicho. Es tremendo lo que pasa en las diputaciones. Para nosotros es una institución anacrónica, totalmente anacrónica. Es decir, hay duplicidad de servicios, duplicidad de... Y no compartimos ese tipo de institución. O sea, bueno, dentro del grupo habrá gente que sí o gente que no. Bueno, y si algún día los independientes gobernaran la diputación y te dicen... Se ríen. Eras una vez. Ciencia ficción, ¿no? Y te dicen, Maribel, escucha que tú que eres buena política, vente por aquí y asesora no. Coño, ¿le va a decir que no a la diputación? Yo sí, lo tengo claro. ¿Que le dices que no? Le digo que no. Anda ya. No, no, te lo digo de verdad. Que te lo digo de verdad. Tú sabes lo bien que se está por allí. Bueno, me da igual, pero yo diría que no. O sea, yo tengo muy claro, muy claro, muy claro dónde estoy y dónde quiero estar. Y lo he dicho hace un rato de verdad y no es broma. A mí me han ofrecido irme a este partido, ir más al otro, ir más al otro. Tomás lo sabe. O sea, y no, no. O sea, a mí me gusta la política local, me gusta poder desarrollar las cosas en mi pueblo. Y la política me gusta, ¿eh? Y mucho, mucho. Yo no soy de esas personas. No, yo estoy aquí porque... No, yo estoy aquí porque me arrasca y me pica. O sea, me gusta muchísimo. Pero no tengo más aspiraciones que esas. Yo soy muy feliz con mi trabajo, mi familia y vivir en mi pueblo, la verdad. No tengo otra aspiración. Pues, señoras y señoras, señores y señoras, echaría por aquí la mañana entera con vosotros hablando, pero que esto es... La radio tiene su tiempo y sus límites y hay que despedir. Pero que podemos seguir luego otro día, ¿no? Cuando queráis. Nosotros cuando queráis. Estamos abiertos a todo. Vale. Después de que venga Vox. Bueno, Vox ya me has dicho que no quiere venir. Bueno, ya empezamos con los vetos. No, con los vetos no, con las no. No me han vetado. Que no, que no. Que no. Que no. Pues yo desde aquí digo que la gente tiene que venir a cualquier micrófono a hablar, decir lo que piensa. Sin insultos, no hay que insultar a nadie. Las cosas se pueden contar perfectamente. Y alentar a todo el mundo a que hable y exponga su programa y exponga su idea. Pues nada, Diego, bienvenido a la política. Muchas gracias. Ya verás tú donde te has metido. Ya te vas a enterar. Y nada, Tomás y Maribel, pues nada, que suerte para estos días que están por venir. Y nada, que se que es el máximo provecho de esta campaña electoral que va a comenzar dentro de nada. ¿De acuerdo? Muchas, muchas gracias a vosotros. Y tenemos muy claro, sobre todo por el rumrum que hay en Villanueva, con el tema de que ha estado el tripartito, hay seis partidos. Nuestra campaña va a ser muy limpia. Sabemos lo que queremos para Villanueva. Sabemos lo que vamos a trabajar para Villanueva. Y no vamos a entrar con nadie en ningún rifirrafe, en historia, más allá que sea defender lo que llevamos en nuestro programa. Muchas gracias a los tres. Gracias. Gracias.